Si olvídate de mi, porque yo se me olvidé Eso es, te llame el reto, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de ti, no me brindan nuestros pasos Ya no quiero saber más de ti, no me brindan nuestros pasos Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cupido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de ti, no me brindan nuestros pasos Ya no quiero saber más de ti, no me brindan nuestros pasos Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Sin condición Siga bailando, siga bailando Brincadino, brincadino Brincadino, brincadino, brincadino Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y solo queda tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Que me toco en la tarde solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Que mi amor no me dejes así Y en la parroquia de Juan Montano Así se va a ir a tomar Viviendo Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y ahora solo queda tu retrato Que me toco en la tarde solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor no me dejes así Y eso va De patito a espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas Y continuamos haciéndoles bailar En nuestro insto volumen Tucho Lara y su grupo Canela Junto a Javi Records Internacional Y en vida Que quisiera ser la mía De muerto Que me importa En vida En vida es todo Un homenaje grande Para Don Corpito Castro Allá en Madrid En vida Que me quisiera ser la mía Que me quisiera ser la mía Que me quisiera ser la mía De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ay, todo se ha de quedar Todo, todo se ha de quedar Vamos a bailar Eso Si así es Que amor les doce Con quien es más del querido Pero sé que algún día Se acabará Tanta poesía Si acaso Me llega el destino Me partiría De este mundo A nadie Molestaré A nadie Mendigaré Ay, todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor Y sus palabras siempre Lucho Lara y su grupo Canela ¡Vamos! Música Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me haces en una tumba No vayas por mí a llorar En mi vida Hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ay, todo se ha de quedar Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiquitos Pero bueno ¡Arrojón! Escuchará lo que digo ¡Uh, uh, uh! Sancará bailar Y da de ganas Sentar ahí la muchacha Lindo Vamos a bailar Sígane, sígane No se me quede El cupido de las mezclas Mezclando para ti Árbol 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 Con doce y florir Árbol 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 Con doce y florir Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran desconocido Es que es verdad Si no hay billete Nanay, nanay ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Guambrita, por ti me fuiste Dejándome padeciendo Guambrita, por ti te fuiste Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Me compa y me... Discutemos ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Y eso! Guambrita, por ti te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita, por ti te fuiste Dejándome padeciendo ¡A dónde cansar tus pies! ¡A dónde irás? ¡Para mí mi vida! ¡Y toda la gente del Ecuador! ¡Cuenta, aloja! ¡Allá nos vemos! ¡Uh-huh! ¡No se me canse! ¡Y sígane! ¡Eso! ¡Van a probar las tortillas! ¡No! ¡No chapingachos de pato! ¡Cuidado se olviden! ¡Mucho chayas! ¡Mucho chayas! ¡A dónde cansar los pies! Llevas mi cuerpo rendido ¡A dónde cansar los pies! Llevas mi cuerpo rendido A una presión tal vez O a la tierra del olvido A una presión tal vez O a la tierra del olvido Corazón despedazador, camino a la tumba actual Corazón despedazador, camino a la tumba actual Las traiciones y cueldades, ya nunca las subirás Las traiciones y cueldades, ya nunca las subirás ¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay Ayudar mi desventura, ¿a dónde iré? Corazón despedazador, camino a la tumba actual Triste y solito No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Corazón despedazador, camino a la tumba actual Corazón despedazador, camino a la tumba actual Triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi pastra querida En el mundo entero Escucha mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Si he sido mío molestoso ¿O quién es más de querido? Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me cae el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie Bendicaré Ay, todo se ha de quedar Música Sin llorar Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Música Y lo bueno que no vean Es calma Y con esto Viva la historia Lo que sabemos Música Y cuando vaya Me grita Ay, se me Te dio Querida Y mi aire Viene en la tumba No vayas Por mí a llorar En mi vida Hubiera querido Que yo reírse Por mi cariño De muerto ¿Y a para qué? De muerto ¿Y a para qué? Ay, todo se ha de quedar Música Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí, aquí Todo el cariño Música En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Y a para qué? De muerto ¿Y a para qué? Ay, todo se ha de quedar Música Música Lejos de mi tierra Lejos de mi carón Como te recuerdo Mi patria querida Música Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pare Música Música Hoy yo estoy lejos De mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuanto sufro Ay, si supieran Cuanto lloro Pienso en mi madre Cuando dijo Ay, hijo mío ¿A dónde va? Al rey Religiante Mis hijos queridos Música ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido Adiós de un día Que vuelva feliz A ver mi hogar A ver mi hogar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si así es mi vida Solo le pido Adiós de un día Que vuelva feliz A ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres Del Ecuador Rubear Esta parte canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos ingratos De los olivos A los laureles Buscando todo En donde estampar De los olivos A los laureles Buscando todo En donde estampar Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Música Hay cuantos Sofre una pobre madre Tener a un hijo Para friar Hay cuantos Sofre una pobre madre Tener a un hijo Para friar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Y esto va con cariño Para Dolores Un mal Allá en Másped Wings Tu amigo Rubén Darío Tecarta Música Para toda la Andrés buena del Ecuador Para mi querida Madre Allá en Caluma Música Música Hijos queridos Tomeme cuenta Que fue su madre Que un mosquillo Hijos queridos Tomeme cuenta Que fue su madre Que un mosquillo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lección Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lección Música Para Boni Cortés Allá en Plaza Mil Música Música Pero lo dijo Para la madre Desde que nacen Son padecer Pero lo dijo Para la madre Desde que nacen Son padecer Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lección Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lección Música Olvídate de mí Porque yo Se me olvidé Eso es Te llame el reino Cariño Olvídate 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 de mí Ya no quiero saber más de mí No me brindes 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 más de mí Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cutido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de ti Ya no quiero saber más de ti, no me brinde más tus ojos Ya no quiero saber más de ti, no me brinde más tus ojos Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé en verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la calienta Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y para que baile, doña Rosita Con cariño El cutido de las mezclas, mejor que contratar una orquesta Margarita linda de la empresa de Cicolor Luchito Viso Escúchalo eso Y doña Angie Nefas Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga, que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has ido mi mala suerte, si así has ido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Ay, Rosita Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de Son Cinco del Valle Para toda mi gente lista del Ecuador y del mundo estero Nuestros en vivo Tengo cero copias y cero colesteros Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga, que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has ido mi mala suerte Si así has ido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Siga bailando Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando Siga bailando Brincadino, brincadino Cero copias, cero colesteros Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Y me acoso en lata solo a mi Tu regreso vivo y esperándote Que mi amor no me dejes así Y en la parroquia de Juan Gonzalo Así se baila Tomás Y viviendo Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda tu recuerdo Que me acoso en lata solo a mi Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor no me dejes así Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus panas de siempre Lucho Lara y su grupo Canela ¡Vamos! Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me alces en una tumba No vayas por mí al llorar En mi vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto y a para qué De muerto y a para qué Ahí todo se abre Ahí todo se abre y queda Bueno Y seguimos bailando Con estos temas antiguitos Pero bueno ¡Ahora! 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 ¡Escuchara lo que dijo! ¡Sacada bailar! ¡Está de ganas saltada ahí la brucha! ¡Linda! ¡Vamos a bailar! ¡Sígane! ¡Sígane! ¡No se me quede! El cupido de las mezclas Mezclando para ti Árbol, árbol Árbol con dulce y florido Árbol, árbol Árbol con dulce y florido Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran desconocido Es que es verdad Si no hay pichete ¡Nanay, nanay! ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo ¿Cuándo está por ti que fuiste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo está por ti que te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo está por ti que te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo está por ti que te fuiste? ¿Cuándo está por ti que te fuiste? ¿Cuándo está por ti que te fuiste? A ver, dame una copita ¿Cuándo está? ¿A dónde o por dónde iré? Ay, 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 ay Ayudar mi desventura ¿A dónde iré? ¿Por asquerido? ¿A dónde iré? ¿Triste y solito? Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento, ¿a dónde iré por hacer hijo? ¿O a dónde iré triste y solito? Un homenaje sincero para todos los inmigrantes de mi patria querida En el mundo entero, escuta mi canción Ay, chinita, es vida, es vida, es vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Si es hirvito, mi amor destrozo ¿Quién es más de querido? Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me cae el destino De partir Y en este mundo A nadie Molestaré A nadie Bendicaré Ay, todo se ha de quedar Música Y en vida Es que danme todo Todo Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Y el buen lluvia Es calma Y con esto Viva la historia Los que sabemos Música Y cuando vayas Me grita Ay, se me dio querida Y me ha llegué en una tumba No vayas Por mirar a llorar Que en vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto ¿Y a para qué? De muerto ¿Y a para qué? Ay, todo se ha de quedar Música Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí, aquí Todo el cariño En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Y a para qué? De muerto ¿Y a para qué? Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi familia querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuanto sufro Ay, si supieran Cuanto lloro Pienso en mi madre Cuando dijo Ay, conmigo ¿A dónde vas? Al rey Religiante Mis hijos queridos Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis padres? Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Tu travieso mix Mix, 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 mix ¡Wow! ¡Vive, va! Y algo me dará algo Más ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis padres? Abandonarlos no quería Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador No crear Esta voz se canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos ingratos De los olivos a los laureles Buscando todo en donde escampar De los olivos a los laureles Buscando todo en donde escampar Por eso digo Hijos ingratos Los que han vencido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han vencido Sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Y esto va con cariño Para donar a tu irmán Allá en Másquez Wings Tu amigo Rubén Darío Tecalca Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tomeme cuenta Que fue su madre Que un mostillo Hijos queridos Tomeme cuenta Que fue su madre Que un mostillo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan lesión Para vos y por ti Allá en Calum Pero lo dijo Para la madre Desde que nace Son padecer Son padecer Pero lo dijo Para la madre Desde que nace Son padecer Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan lesión Se olvídate de mí Porque yo Quiero saber más De ti No me brindas Más que tan solo Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Es verdad Todo, todo Yo te perdone Déjame vivir la diadita Todo, todo Yo te perdone Déjame vivir la diadita Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cutido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de ti Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más que yo solo Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé en verdad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir en la vida Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir en la vida Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y para que baile, doña Rosita, con cariño El cutido de las mezclas, mejor que contratar una orquesta Maritalina de la empresa de Cicolor Luchito Viso, escúchalo eso Y doña Angie Nefas Hay una rosa, rosa y espina Hay una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Ya sí, ya sí, tú, mi mala suerte Ya sí, ya sí, tú, mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Ay, Rosita Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de Soncinto del Valle Para toda mi gente linda Del Ecuador Y del mundo estero Nuestro sentido Tengo cero copias Y cero colesteros Hay una rosa, rosa y espina Hay una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Y así, ya sí, tú, mi mala suerte Y así, ya sí, tú, mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Siga bailando, siga bailando Brincadino, brincadino Tengo cero copias Y cero colesteros Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepa Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Y me consuela tan solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Que mi amor no me dejes así Y en la parroquia de Juan Montano Así se va Y a tomar Y viviendo Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor no me dejes así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas Y continuamos Haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Chucho Lara y su grupo Canera Junto a Javi Leco Internacional Y en vida Que quisiera ciudad mía De muerto De muerto De muerto En vida es todo Un homenaje grande Para Don Juanito Castro Allá en Madrid En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué Ahí todo se ha de quedar Todo Todo se ha de quedar Grata Vamos a bailar Eso Si ha sido yo molestoso Con quien es más de querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus palabras de siempre Lucho Lara y su grupo Canera ¡Vamos! Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me haces en una tumba No vayas tú ni a llorar En vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Y a par de qué De muerto Y a par de qué Ahí todo se ha de quedar Bueno Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiquitos Pero bueno ¡A la curva! Escucharás lo que digo El cubido de las mezclas Mezclando para ti Arbol 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 Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran de esto rocido Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Juan grita porque te fuiste Dejándome padeciendo Juan grita porque te fuiste Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Me compa y te discutemos ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! Juan grita porque te fuiste Dejándome padeciendo Juan grita porque te fuiste Dejándome padeciendo ¿A dónde te he cansado? ¿A dónde irás? Para mi mi vida y toda la gente del Ecuador ¡Hueca, aloha! ¡Allá nos vemos! ¡Ju-jú! No se me canse Y sígane ¡Eso! ¿Van a probar las tortillas? ¡No! ¡No echa pingachos de pato! ¡Cuidado se olviden! ¡Mucho caerazos! ¡Mucho caerazos! ¡No! ¡Y ya pingafos de pato! ¡O a la tierra del olvido! ¡A una presión tal vez! ¡O a la tierra del olvido! Corazón despedazador, camino a la tumba igual Corazón despedazador, camino a la tumba igual Las traiciones y cueldades, ya nunca las subirás Las traiciones y cueldades, ya nunca las subirás Para tomar al productor de España, Javier Castro Un vinito de la que ya, buenas De la madre patria, Arantania Calimocho ¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay Ayudar mi desventura, ¿a dónde iré? Por hacer hijo, ¿a dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura Con este mal sufrimiento ¿A dónde iré, por hacer hijo, a dónde iré? Por hacer hijo, ¿a dónde iré? Triste y solito No vaya a hacer hijo, a dónde iré No vaya a gritar al cementerio querida Y me ha llegué en una tumba No vayas por mí a llorar Que en mi vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto, ¿irá para qué? De muerto, ¿irá para qué? Ay, todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí, aquí, todo el cariño En vida, ¿quién me quisieras? En vida, ¿quién me quisieras? De muerto, ¿irá para qué? De muerto, ¿irá para qué? Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi patria querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos Ay, si supieran cuánto sufro Ay, si supieran cuánto lloró Pintó en mi madre cuando dijo Ahí conmigo a dónde vas Ahora me encuentro solo y triste En mi cuartón no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar ¿Qué falta que me hace mi madre? ¿Qué falta que me hace mi madre? Más ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarlos no quería Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero para todas las manos del Ecuador Rumear, Esta verdad que canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos sin gratos De los olivos a los laureles Buscando todo en donde escampar De los olivos a los laureles Buscando todo en donde escampar Por eso digo, hijos ingratos Los que han nacido sin corazón Por eso digo, hijos ingratos Los que han nacido sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti Después de grande Tan orgulloso la pobre madre Le hace llorar Después de grande Tan orgulloso la pobre madre Le hace llorar Y esto va con cariño Para Dolores Mulmán Allá en Maspel Wings Tu amigo Rubén Darío Tecalca Para todas las medias buenas del Ecuador Para mi querida madre Que fue su madre que fue su madre Que fue su madre que nos crió Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Amor y abrigo Para vos y cortes Allá en Plaza Mil Pero lo dijo para la madre Desde que nacen Desde que nacen Y la lesión Pero lo dijo para la madre Desde que nacen Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Escúchalo eso Y doña Angie Depas Vengo una rosa Rosa y espina Vengo una rosa Rosa y espina Que me atraviesa Y me descarga Que me atraviesa Y me descarga El corazón Si así has ido Mi mala suerte Si así has ido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Ay Rosita Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le he dado Mi corazón Y yo le he dado Mi corazón Sin condición Viva la fiesta Sentimiento de son cinco Del baño Para toda mi gente La finalidad Del Ecuador Y del mundo estero Muestro sentido Tengo cero copias Y cero caras Tengo una rosa Rosa y espina Tengo una rosa Rosa y espina Que me atraviesa Y me descarga Que me atraviesa Y me descarga El corazón Si así has ido Mi mala suerte Si así has ido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Siga bailando Siga bailando Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le he dado Mi corazón Y yo le he dado Mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando Brincadino Brincadino Cero copias Cero colesterol Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda Tu recuerdo Que me consuelta Solo a mí Tu regreso Vivo Y esperándote Que mi amor No me dejes así Y en la parroquia Hay amores Que sepan Amarte más Música Y ahora solo queda Tu retrato Que me consuelta De rato absurdo A mí Tu regreso Vivo Y esperándote Y mi amor No me dejes así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido El cupido de las mezclas Y continuamos Haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Juncho Lara Y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Internacional Y en vida Me quisiera Ciudad mía De muerto Que me importa Argentina es todo Un homenaje grande Para Don Corpito Castro Allá en Madrid Don Corpito Castro Allá en Madrid En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ay, todo se ha de quedar Todo se ha de quedar Vamos a bailar Eso Si así Yo molesto Con quien Más he querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me llega el destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré A nadie Mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus panas De siempre Lucho Lara Y su grupo Canela Y cuando vayas solita Al cementerio Querido Y me haces En una tumba No vayas Por mi alza En mi vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ahí todo se ha de quedar Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiguitos Pero bueno A la forma Escuchará lo que digo El cutido De las mezclas Mezclando Para ti Árbol 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 Tondoso Y flor Árbol 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 Tondoso Y flor Cuando me ven Sin hojitas Me miran Desconocido Cuando me ven Sin platitas Me miran Desconocido Es que es verdad Si no hay billete Nanay Nanay ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor Vivo triste Si por ti Vivo sufriendo Si por tu amor Vivo triste Si por ti Vivo sufriendo Guambrita ¿Por qué te fuiste? Dejándome Padeciendo Guambrita ¿Por qué te fuiste? Dejándome Padeciendo ¿Por qué me dejaste? Me compa y me Discutemos Vamos Las palmas arriba Eso Guambrita ¿Por qué te fuiste? Dejándome Padeciendo Guambrita ¿Por qué te fuiste? Dejándome Padeciendo ¿A dónde cansado Pies ¿A dónde irás? Para mí Mi vida Y toda la gente Del Ecuador Buenca Loja Allá nos vemos No se me canse Y sígane Eso ¿Verdad probar Las tostillas? No Los chapingachos De gato Cuidado Se olviden Mucho Caipas Los Peques ¿A dónde Cansados Pies Llevas Mi cuerpo Rendido ¿A dónde Cansados Pies Llevas Mi cuerpo Rendido A una A una prisión Tal vez O a la tierra Del olvido A una prisión Tal vez O a la tierra Del olvido Eso A la tierra Del olvido Muy bien También Arran bailando Los guambros De Lucho Arran Están muy dormidos Corazón Despedazador Camino Camino A la tumba Las traiciones Y cueldas Ya nunca Las sufrirás Las traiciones Y cueldas Ya nunca Las sufrirás Harán tomar Al productor De España Javier Castro Un vinito De la De allá Buenas De la Amable Patria A la España Un calimocho Muy bien No hay aranchumada No puedo Volar Y para la Secretaria Martita La secretaria No hay una copita Ganas Estar ¿A dónde Por dónde Iré? Ay, 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 ay Ayudar Mi desventura ¿A dónde Iré? Por Asquerito ¿A dónde Iré? Triste Y solito Y para todos Los inmigrantes De mi Color Del alma Están muy Llejos De nuestra Patria No sé Lo que Voy a hacer En mi Amargura No sé Lo que Voy a hacer En mi Amargura En este Mal Sufrimiento ¿A dónde Iré? Por Asquerito ¿A dónde Iré? Triste Y solito Un homenaje Sincero Para todos Los inmigrantes De mi Patria Querida En el Mundo Entero Escuchen mi Canción Ay Chinita En vida En vida En vida Que me quisieras Que me quisieras Que me quisieras De muerto ¿Ya para qué? De muerto ¿Ya para qué? Ay Todo Se me queda Si he sido Más de querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me cae El destino De partir Ya de este Mundo A nadie Molestaré A nadie Me indicaré Ay, todo Se me queda Y en vida Me tiran Me tiran De todo Todo Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis De la mañana Pero bueno Vean Estar Y con esto Viva la historia Los que sabemos Y cuando Vaya Me grita Ay, se me Querió Querida Y me haces Llena En la tumba No vayas Por mí A llorar Que en vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto ¿Para qué? De muerto ¿Para qué? Ay, todo Se ha de quedar Nunca esperes Tan lejos Para acordarte De tus seres queridos Aquí Aquí Todo el cariño En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Para qué? De muerto ¿Para qué? Ay, todo Se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi familia querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuanto sufro Ay, si supieran Cuanto lloro Piense en mi madre Cuando dijo Ay, conmigo ¿A dónde vas? Al rey Religiante Mis hijos queridos Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta tienes Que mis hijos? ¿Qué falta tienes ¿Qué me hace mi madre? Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo respiro Adiós y un día Y vuelva feliz A ver mi hogar ¿Qué falta tienes ¿Qué falta tienes Que me hace mi madre? ¿Qué falta tienes ¿Qué falta tienes? ¿Qué falta tienes Aquí estamos, tus hijos y gratos De los olivos a las laureles buscando tanto pues cantar De los olivos a las laureles buscando todo en donde escapar Por eso digo, hijos y gratos los que han nacido sin corazón Por eso digo, hijos y gratos los que han nacido sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre tener a un hijo para ti Ay, cuánto sufre una pobre madre tener a un hijo para ti Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Y esto va con cariño, para dolor a tus manos Allá en Masken, Wings, tu amigo, Rubén Darío Tecalca Para todas las verdades buenas del Ecuador Para mi querida madre, allá en Caluma Hijos queridos, tú me den cuenta Que fue su madre que nos crió Hijos queridos, tú me den cuenta Que fue su madre que nos crió Que con su pecho, echó pedazos, amor y abrigo Y danle Dios Que con su pecho, echó pedazos, amor y abrigo Y danle Dios Para vos y por ti Desde que la... Que con su pecho, echó pedazos, amor y abrigo Y danle Dios Que con su pecho, echó pedazos, amor y abrigo Viva de Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.